El gobierno de Quintana Roo robusteció las estrategias de prevención y actuación en la lucha para contra la trata de personas, prostitución, explotación y pornografía infantil. El secretario de gobierno Jorge Arturo Contreras Castillo resaltó que lucha contra estos delitos forma parte de las grandes causas que en materia de derechos humanos ha emprendido la administración del gobernador Carlos Joaquín, por lo que se firmó un convenio de colaboración con ECPAT México, un movimiento mundial cuyo objetivo es lograr el fin de la prostitución, la pornografía y la trata de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexuales. Arturo Contreras Castillo insistió en que la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, tanto locales como nacionales e internacionales resultará determinante para la erradicación de estos delitos. Hola, si tienes entre 10 y 19 años de edad, en la Secretaría de Salud acercamos los servicios que necesitas. Si tienes entre 10 y 19 años, acura tu centro de salud más cercano, para fomentar tu salud y la de los tuyos. Ser adolescente es bueno. Ser adolescente y sano es mejor. Adiós. 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 Adiós.